¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un mapa! Creo que en este caso estamos en un parkour muy chulo que se llama parkour con saltos especiales y cosas así La verdad es que al mismo no es un hombre, pero sí, ponía en el email que tenía saltos y comandos de estos de speed muy chulos Así que me ha entrado muchas ganas de jugar porque ya sabéis que me encantan estos mapas en los cuales metéis esa originalidad que tenéis en los mapas De meterle comandos de estos de speed, saltos épicos, extremos, me encanta Así que ya sabéis que si queréis mandarme este tipo de mapas ya tenéis el correo en la descripción para poder hacer un poco de fucón En fin, aquí estamos los tres creepys que somos tres calvos, mi primo, este supongo que será el que me ha creado el mapa y yo calvo Eso sí, tengo mi máscara pero estoy calvo Angel es calvo, juegan peaceful por los bichos malos, diamantes for you, yo lo que quiero es hacer de noche porque me encanta jugar los mapas de noche Soy como una especie de murciélago nocturno, y que chulo, hay veces que tenéis gustos para los colores que yo soy para esto, soy malísimo Yo creo que el día que tenga que decorar mi casa va a ser como, no sé, algo horrible Bueno, no sé como se llama el libro, bienvenido Hola a ver, espero que te guste mucho mi mapa, no te daré spoilers ya que lo arruinaría Pero bueno, si te acuerdas de aquel mapa Sky Clouds, soy el creador también, te mandé Jeff vs. Herobrine Y espero que te guste muchísimo este, ya que ha mejorado bastante mi técnica de construcción Uy, me acuerdo de Sky Clouds que me puso, me puso muy, 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 muy motivado Iba a decir algo muy obstreno también y por lo tanto he decidido guardarme y decir que me quedé motivado No creo que sea un mapa muy largo, pero está detenido, te daré las reglas Juega de noche o de día como gustes, prefiero de noche, a mi día me encanta la noche Usa el poder mágico que tienes, el Game Mode, me encanta que encima este chico me deja usar el Game Mode Que es mi poder, no rompas nada, diviértete Fucón, gusta, eso es bueno, eso de mi primo que hace Gustav, Fucón, eres mi YouTube favorito, espero que nunca cambies Me gusta mucho el trabajo y el empeño que le das a tu canal, sigue así, nos vemos un abrazo al lado Pues la verdad y aunque te parezca que a ti no, pero yo creo que debería dedicarle aún más esfuerzo a mi canal Ya, bueno, le dedico, la verdad es que mucho, mucho esfuerzo Yo tengo el tiempo muy limitado, sé que siempre me quejo de esto Llegará un día en el que no me tenga que quejar porque enseguida terminaré Eh, uh, sí Y faileo, tío Ahí estamos, perfecto Y resulta que De aquí un tiempo, hey Oh my god, he metido, ves como tienes altos y cosas Uh, oh Dios mío Me encantan estos mapas, por Dios, son impresionantes Tenemos que pasar por aquí en medio todos los colores Wow, 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 wow Eres, eres una máquina, o sea, es que este tipo de mapas es que me deja con la boca abierta No sé qué decir porque están muy, muy épicos Pero bueno, sí que es verdad que siempre me estoy quejando de que no tengo nada de tiempo y todas esas cosas Pero enseguida terminaré, bueno, si me sale todo bien ya pruebo todo En marzo terminaré las clases Y ya lo que me queda será trabajar Pero ya, eh, todo el mes de marzo tendré de vacaciones Y me gustaría, pues, hacer muchísimas cosas Te gustan los altos mucho, mucho, mucho Me encantan los altos Si es que podemos hacerme estos mapas y mandármelos a BurstGamer Robayahoo.es Oh, me estoy cansado de la sabana And you, me vas a mandar, me vas a mandar a otro sitio Eres, eres, eres un crack, eres un crack muy, muy grande Te parece hacer un parkour en un desierto, perfecto Corre como el viento, mejor dicho salta Yo quiero correr como el viento Esto es una caja de música para meter el disco de Over the Walls De hecho, hoy debería estar grabando Over the Walls Pero yo y Taun no tenemos una muy buena semana Y no sé si grabaremos Porque estamos un poco que... Bueno, yo la verdad es que hoy ya estoy algo más motivadillo Pero hoy la verdad es que aún está triste Así que ya sabéis que podéis pasaros a su canal o su Twitter a darle amor Porque realmente lo necesita Estamos algo amargados Pero bueno, la vida pasa y hay que sonreír Porque si no sonre... ¡Ay, Dios, ¿dónde estoy? ¡Wow! Estoy lleno de cerdos Parkour en mi madera el bioma favorito La verdad es que esta madera es muy, muy chula A mí me gusta mucho también la de Abedul Pero esta está muy fuconera también Mira la que fucon lleva Y bueno, otra cosa que quería pediros a la gente Que me envía mapas a los creadores A los que sois el arte Que me podéis mandar si queréis Cuando mandéis un mapa Para yo quedarme más claro Porque muchas veces Tengo una en el correo liada Que no lo podéis imaginar Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Hay que hacer un salto épico! ¡Ay, faileo! Me llega una cantidad de mensajes al correo Que no tiene nombre Y no solo de vosotros Sino de spam Que no sé por qué El correo de Yahoo Tiene un spam acojonante Corre como cuando te persiguieron Un negro Pero ¿Por qué me tienes que persiguir un negro? Igual que si me persigue un blanco Dios Yo correría igual, ¿no? Imaginaos Hombre, pero oye Tampoco has dicho En qué estado se encontraría ese hombre Dependiendo Independiendo de su color Que eso no importa ¡Oye, oye! No sé por qué Aquí se me peta Lo tengo O sea, los chunks o algo de eso También soy una persona que Bueno Iba a hablar de un tema Me gustaría comentar algún tema Respecto al racismo y demás Y tengo que Tengo A ver, tengo una opinión sobre esto Que igual hay gente que me mata Igual hay gente Bueno, no La verdad es que Creo que es bastante buena Pero para otra gente que es igual cerrada de mente Pues no lo veo así como yo Yo creo que las personas Independientemente de que seamos Latinos Europeos Alemán Chino Coreano Asiático Africano Lo que seas Creo que somos personas de este mundo Y que nosotros No creo en los territorios Por así decirlo No creo que el mundo Tenga por qué estar dividido No entiendo el por qué Hay gente a la que no le permiten Ir a otra parte del mundo Cuando el mundo Es que no está comprado El mundo no le pertenece a nadie Simplemente hemos llegado aquí Tenemos que vivir aquí Y yo creo que soy libre Tanto de ir a un sitio como a otro Entonces Pienso que una persona Pues africana Igual yo Igual yo O sea, si llego a nacer en África No pasaría absolutamente nada Si llego a nacer chino No pasaría absolutamente nada Estaría en el mundo Como otra persona No sé por qué estoy contando Todo esto con lo chulo Oh my god Acabo de pasarme Minecraft Habéis visto haciendo parkour Y hablando De cosas del mundo No, ya me lo he pasado Ay, estoy llegando a la casita esta A salir de Eden Pon TP Ok TP 100 64 202 No puede faltar Parkour en TV Ay, este Es mi primo Es el tío auditorio No sé qué le pasa Es como Es él Creo que es él No lo sé No lo sé Vamos para allá A ver, ahí tiempo ajustado Me ha cambiado todo Encima me da visión nocturna Con todos los comandos Y todo Es una máquina Creando estas cosas Pero bueno Sin más chicos Espero que Entendáis la posición Lo que quiero transmitir Respecto a la gente Pues eso Que necesita pasaporte Bueno, yo creo que los pasaportes Y todo eso Para teneros un poco fichados En este mundo Que parecemos No sé Parecemos ganado Que nos tienen fichados En todos lados Pero bueno Pienso que el mundo No es de nadie Nos pertenece a todos Y que deberíamos de ser libres De poder ir donde queramos Poder viajar tranquilamente Sin ningún tipo de problema Y que el mundo Pues fuera de todo Lo que pasa es que En este mundo Existe de todo No existe gente mala Existe gente buena Existe gente Que tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Y existe gente Que también no se merece la vida Esto es así Detrás Estoy ahí Baja por mi arco Fucun Yo quiero bajar por tu arco ¿Dónde está tu arco? Quiero ir Quiero ir por aquí Entonces esto es tu arco Pero sí Pero estoy verde ¡Soy verde! ¿Por qué estoy verde? ¿Qué me pasa? Vamos a hacer otro parkour Dentro del señor Verse Ay mía Con un pixel arco Con saltos Con todo Y la verdad es que Me está saliendo bastante bien El parkour No estoy fileando mucho Vamos Verse ¡Ya! Ya llego Ya he tenido que filear Ay por Dios Pero bueno La verdad es que en Youtube También es otra plataforma Donde no me gusta nada Mezclar temas como este Que acabo de hablar Hay veces que Me mojo con este tipo de cosas Ni de política Es una cosa que hay que huirle Totalmente dentro de Youtube ¿Por allí? Ah vale Que hay que subir por aquí O sea que tengo que abrir De aquí a aquí Ahí estamos Y bueno también ahora mismo Tengo que grabar Death Rising Naruto Algo de esto Porque llevo un tiempo sin grabarlo Y acabo de grabar Un par de mapas de parkour Porque ahora mismo Acabo de pasar un montón de mapas Que me he bajado Para tenerlos para el fin de semana Y todo eso Y debería de estar grabando ¡Joder! ¿Por qué me paso tanto? Es que yo creo que de un salto No llega No Es que este es el típico salto Que tienes que pararte Ahí A mitad ¿Este llegará de una? Sí, perfecto Debería de estar grabando otras cosas Pero bueno Ya que tengo todos los mapas pasados Pues que menos que jugarlos Y grabarlos como Dios manda Vamos señor Bears Ahí estamos Estoy llegando al final Y hay leche por todo el mundo Vale, yo creo que Acabo de terminar No lo sé Sé que hay una caja de comandos Que esto A ver Me debería hacer un TP Ah, vale Coño, si tiene esto para TParme Ahora sí creo que he llegado al final Vamos a ver qué me dice Bueno Bears Espero que te haya gustado mi mapa Es un poco corto Pero no tengo mucho tiempo Y ahora que puedo te lo hice Me ha tomado unas dos horas Pero me he entretenido Me hace mucha gracia tu cabeza calva Por cierto Mi skin es Ben Drowned Ah, coño Vale Es el de Zelda El Link Por si acaso Espero que estés muy muy bien Y mucha suerte Se me olvidaba Puse la palanca Y gracias por jugar Gustav Oye, el gusto es de Taur Pero voy a puse la palanca A ver qué es lo que pasa Es un huevo de dragón ¿No? Una te invertida Y hacía tiempo que no veía Tres invertidas Antes tuvieron un fervor En mi canal muy muy grande Lo que pasa es que aquí Creo que falta algo Los pistones estos Deben haber funcionado Y tirar cohetes Seguramente ahí está Y no ha funcionado Pero bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado Este pedazo de mapa Tan tan chulo Míralo Ah, vale Que es lo de la arena Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucun El mapa está muy chulo Y espero pues que A ver si alguien comparte más Mi opinión de que el mundo Nos pertenece a todos Y no Bueno, pertenece a todos Y no pertenece a nadie De ir donde queramos Como las palomas Que viajan por el mundo Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucun